Académicos del Colegio de México presentaron una investigación sobre la forma en la que el cártel de los Zeta controló el norte del estado de Coahuila entre 2010 y 2011, que incluyó el control total de la prisión de Piedras Negras, denominado el Yugo Zeta, documenta la vida y muerte al interior del penal y el subsidio presupuestal que éste recibía por parte de la Federación y del Gobierno del Estado. Durante 2011, los recursos destinados a las cárceles de Coahuila fueron de 135 millones de pesos. Dada la magnitud de los hechos y el lugar mismo en el que se cometieron, es evidente que no solo participaron de forma directa un gran número de personas, Zeta en este caso, sino que éstas recibieron el apoyo y la colaboración de agentes del estado. Así mismo, es claro que lo sucedido en el Cerezo era parte de una compleja estructura creada por los Zetas y favorecida por las acciones y omisiones del poder del estado. Entre el 18 y 22 de marzo de 2011, los Zetas desencadenaron una venganza en toda la región, que incluyó al municipio de Allende y otros, en el que se registraron decenas de desapariciones. En ese momento que acontecían los Zetas, tanto en Allende como en Piedras Negras, la Sedena, la Marina, la Policía Federal no hizo nada, no participó en el auxilio hacia las familias. Esto que no se nos debe de volver a presentar nunca jamás y además no se debe olvidar. Se ha hablado aquí de este derecho, de este derecho también a conocer la verdad, qué pasaba ya dentro de este derecho a la justicia, no es posible que se quede olvidado, no pasó nada. Para los investigadores Jacobo Dayán y Sergio Aguayo, quienes encabezaron el informe, la venganza Zeta del 2011 fue responsabilidad de la DEA y de la Policía Federal, ya que se niegan a revelar la identidad de los responsables. Informó a los Zetas, quienes inmediatamente supieron que en sus círculos cercanos había dado una traición al filtrar información y fugarse con millones de dólares. La reacción fue iniciar una venganza contra todo lo que fuera cercano a estos traidores. Entre las recomendaciones al Estado mexicano se encuentran garantizar la gobernabilidad y derechos humanos en centros penitenciarios, sancionar a los responsables de los ilícitos, garantizar el derecho a la verdad y otorgar reparaciones de conformidad con los estándares internacionales.